Hago el domingo a fuego lento Tres horas después Buenos, buenos días comunidad hermosa Bienvenidos a un nuevo episodio de Locos por el Asado Estamos aquí con el Pajarrac Porque hoy tenemos un capítulo super especial Vamos a estar yendo al Barrio 31 A preparar un gran, gran asado Invitados por el gran MH Que nos pasó el contacto de Elon Que a su vez nos pasó el contacto de Maxi El Botero Nuestro amigo fiel Que espero que hoy venga Vamos a estar yendo a cocinar a un lugar Donde hacía tiempo queríamos ir Estamos muy, muy emocionados Ahora vamos a empezar a cargar todo Tenemos leña, tenemos mesas Obviamente que vamos a llevar unas cervecitas heladas Para estar tomando ahí Mientras cocinemos Y vamos a llevar el trailer Como debe ser para hacer un gran espectáculo Estamos a punto de arrancar Así que no se vayan Que se viene un terrible asado En el Barrio Trinfo ¡Apino! Mi, 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 mi Muchachos, Camu Muchachos, hermanitos ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Laura? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, llegamos al barrio 31 Nos recibió el MH de lujo Pudimos estacionarnos, estábamos guardando un lugar Para poner el trailer una belleza Frente a su estudio No hacen todos los temas, van a estar ahí La verdad que una fiesta, tiene mesa de spool Es una maravilla del lugar Así que tenemos lugar para hacer el post asado Arrancamos como siempre, prendiendo el fuego Porque tenemos un montón de cosas para hacer Así que nos pusimos mano a la obra Y sacamos la bondiola Vamos a hacer unas bondiolitas ahumadas Con un poquitito de todo Vamos a hacer un adobo seco copado, así bien rápido Y pollo, unos pollitos ahumados también Que quedan deliciosos También tenemos banda de chorizos Y después va a llegar el ceba con un par de cositas especiales Así que nada, estamos felices Hay un montón de gente, así que ahí van a pistear un poquitito Lo van a tener charlando en un rato Que vamos a cocinar un poquitito más Y después nos sentamos A relajar un toque Ahora, vamos con una picada ¿Qué pasa pajarra? Tengo una ansiedad que me quiero comer todo ese salamentero Una palabra antes de empezar a comer Y agradezco acá a los compañeros que siempre nos juntamos Y acá la verdad es que estamos dando una repa enrazao Aguante Río, ¿no? Y aguante Oca 4-1 Bueno, yo, mi nombre es MH3-1 Estamos en la Villa 31 Esto es la cancha 7 Hoy estamos acá con mi compañero Dilo Y van a venir a visitarnos más hartita Y estamos acá preparados Gracias también a Rocco por el asado Por venirse para acá Y por pasarse por esos lados De verdad eso se agradece, macho Y siempre vale la actitud Así que nos vemos acá Y es lo que estamos haciendo Esa parrillita, papá Mirá a ese muchacho ¿Qué pasa, Maxi? ¿Nos extrañaste de la última vez? La verdad que sí Yo no veía la hora de volver a compartir un lindo momento Unos asado con ustedes Y la verdad que son unos genios Y estoy re contento y re feliz de volver a encontrarnos de vuelta, amigo Es campeón Es que es un campeón Es un campeón Es un campeón, sacalo a él Que fue el único que me quiso traer Gracias, che Gracias por traerlo hasta acá, la verdad Es un fenómeno El vuelo vacío El vuelo vacío Más importante, ¿no? El más importante, pa Más importante, ¿sabes? Oh, estas son las verdaderas Es para deixarlo sacado, bonito ¿Ves la puerta adentro? Dale, dale Juegra, bonito ¡Vamos! Acá vamos a probar el asadito ¿Le paraban al compañero? El primero eh El primero es el último ¡Esa! Sonó con amor eso Este sabe, le pone macho Siempre Le agarró a Coyo es un poquito más polémica Pero siempre juega, vos sabés Yo quiero una foto con ustedes No es que el chori Aparte de primero Si aparte Deme la panza llena La panza llena tengo siempre ¿Está bueno eso? Está bueno Espectacular Otro nivel hermano Hay choripas eh Hay choripas Tenía que venir uno para que vengan todos ¿No? Señor ¿Quiere pasar a comer un choripán? Si Gracias Se llenó el boliche eh Bueno Hace 5 minutos no había nadie ¿Qué pasó? Ahora se llenó Se llenó Se llenó Se llenó Y me habían asado y me vieron todos Chori 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 ¡Esta! Dame, 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 dame Chimi, chimi, criosa Chimi, chimi Chimi Gracias pa Muchachos choripan Chori, choripan Chori, choripan Dame uno Chimi, criosa Chori Ahí borra Viene la borra Ahí viene con hambre ¿No? Chivo Ahí está Chimi, criolla Chimi, papá Claro, papá Vamos con eso Mata vampiro al toque eh Sac Sac Chori 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 ¿Qué pasas tuvo eso Maxi? De ahí De ahí ¿Vale? Chori Chori Que queda el último No fue el último Oh no se fue Se fue el último Nooo Música Oh amigo Pasamos, pasamos ¿Cuál es tu? Primero, hasta adelante No voy, pero primero hermano Gracias papá Adelante Música Llegó una vegetariana Tenemos un menú especial para vegetarianos No estamos ni ahí Para que sepan que el barrio italiano ¿Qué trajiste? ¿No trajiste algo? Sí, fuimos a comprar, improvisar un poquito A ver que magia se tiran los muchachos A ver loco por el asado Vegetariano Edición vegetariana por favor Música Están los prohibidos por acá Están los prohibidos por acá Pan para prohibidas también Música 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 Que nivel, la verdadera movie, la verdadera pópora Y el mozo ha hecho la ropa Te fuiste un ratito Si, la verdad es que me escape un poquito porque no podía irme de la 31 sin recorrer el barrio La verdad es que excelente la gente, muy buena onda, se reportaron aquí, vamos a volver Que le hacemos? Ah no! ¡Síiii! ¡Está joya Wally, me morí Un aplauso para... ¡Adiós! 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 Bueno, ya estamos en casa, terminó. Un gran, gran día. Muy cansador. Estuvimos cocinando como loco, lo disfrutamos mucho, nos divertimos un montón. Muchas gracias al MH, al Dillon, al Maxi y el Bostero por la invitación. La verdad que estuvo de lujo. Estamos muertos. No quiero dejar de agradecerles a la gente de Dromen que nos regaló las parrillas para que le demos al MH para que la deje ahí en la productora. Y a la gente de Palladini por toda la comida, la verdad que estuvo increíble. Nos vamos despidiendo. Recuerden, suscríbanse al canal y metanle un me gusta al video y dejen acá su comentario para que sigamos metiéndole onda y haciendo videos así, copados. Nos vemos en la próxima.